Alfredo Salsos nació en 1908 en la ciudad de Patron. Es escultor, pintor y grabador. Fue aludio de Mateo Saldana y Diego Guerrero. En 1930 fundó la Escuela de Cintura de Casco Guerrero. En el año de 1950 cambió su residencia de la Ciudad de México a la de Morelos, donde fundó la Escuela de Cintura y Artecenía. Su primera exposición individual la montó en la Galería del Fuego a la Lucha Posada, en México. Luego, participó en la exposición su itinerante del Frente Nacional de Artes Plásticas, la cual visitó varias ciudades de su conservación, polonio, de varias piscinas. Algunas obras del Maestro Salsos se encuentran en los Museos Metropolitano y de Arte Moderno de Nueva York, Nacionales de Barsovia y Tocía, de Arte Contemporáneo aquí en Morelia y de Arte Contemporáneo de México. Además, ha recibido varios premios, de los cuales destacan el premio de adquisición del Salón Anual de Cintura del Salón de la Plástica Mexicana, así como la prefea Generalismo de Morelia, que cada año otorga el Ayuntamiento de Morelia. Gracias. Gracias.